Bueno, pues es el tercer año de Alecán, fue una fiesta muy rápido, lo organizó el profe Lalo, no íbamos a hacer nada, pero los papás, con ayuda de los papás y de los maestros, organizamos este pequeño convivio. ¿Cómo fueron los inicios de Alecán? Muy difíciles, muy difíciles porque tuve dos alumnas, entre ellas Valentina Toledo y Guadalupe José, y ahí poco a poco hasta tener los alumnos que estamos ahorita. ¿Se han ido cumpliendo las expectativas para el club? Claro que sí, sí, se han ido. Hay niños de los que sus habilidades las han desarrollado de una manera que podemos decir que son los sobredotados de Alecán. Profe, platíqueme un poco, ¿cuáles han sido los logros del club? Bueno, en los logros a nivel nacional fuimos a una Copa Azucaritas, en un evento de tercio. Profe, una anécdota que recuerda a lo largo de estos tres años. Uy, hay varias. Por ejemplo, hay niños en los que la primera vez que viene un niño a Alecán y hace un primer partido fue una lesión, fue una lesión, se fracturó el niño y fue algo que es impresionante porque empezamos como club. Profe, y sobre todo, ¿se empiezan a crear como lazos de familia, lazos de amistad entre los alumnos? Muchísimo. Sobre todo los niños, en el caso de las adolescentes, es uno como parte de su familia, de su mamá, que te cuentan alguna historia o te cuentan algún problema que ellos tienen. ¿Algo más que desagregar, Profe? No, pues nada más agradecerles muchísimo a los papás porque sin ellos no es posible lo que ha logrado Alecán y sobre todo porque ellos siempre están pendientes del club.